¿De nuevo? Si te pido luna, tú me das sombra, te pido sonrisa y me da llanto. Yo no sé lo que me ha sucedido, cada día que pasa, te amo tanto. Yo no sé lo que me ha sucedido, cada día que pasa, te amo tanto. Estoy en tus manos y moro por verte, imposible dejar de quererte. Estoy en tus manos y moro por verte, si me das mi libertad, si me dejas y te vas. Mi libertad sin ti será mi muerte. Por amarte mucho me condena, me tiene ganados tus encantos. No puedo ser libre, tengo mala suerte, imposible dejar de quererte. Estoy en tus manos y moro por verte, si me das mi libertad, si me dejas y te vas. Mi libertad sin ti será mi muerte.